Bueno, ¿y este lo ha hecho bien? Te dan tres vectores y tienes que calcular el parámetro para que sea linealmente independiente ¿Te suena o no? Sí ¿Lo hiciste bien? Eh, es que me dieron creo que dos opciones y solo había quedado en plan y solo, oye, no se puede decir en plan No, no se puede, no, no, no se puede Como lo diga, bueno, viene la policía Y no, bueno, no se la solución le queda Pero para que sea linealmente independiente El determinante formado por los tres vectores En fila, columna, da igual Tiene que ser distinto de cero Y si da cero, son linealmente dependientes De alguna manera, de alguna vez que lo encuentre y te sale el otro Entonces, con el determinante Yo soy la persona que hace los determinantes más rápido del mundo Entonces Si el determinante vale lambda más cuatro es igual a cero O sea, si lambda es igual a menos cuatro ¿Qué te daba? Dos soluciones Es que no sé si era, hay otra No, era lo de combinación lineal El otro, el c de combinación lineal Es que yo hice así, hice la última No me acuerdo Es que no sé Si lambda igual a menos cuatro son Linealmente dependientes Y si lambda es distinto de menos cuatro Son linealmente independientes No se puede expresar uno Como combinación lineal de los otros dos Fácil, ¿no? Que yo puedo Calcular este como Operando estos dos Como lo primero que hemos hecho Como combinación lineal Son linealmente dependientes Si uno Se puede expresar Habéis dado los sistemas de ecuaciones, ¿no? Las matrices las habéis dado, ¿no? Sí Y los sistemas ¿No te acuerdas cuando hacía un sistema Y a estas filas se te quedaba todo cero? Sí Que era compatible indeterminado Pues eso es Que esta fila no te sirve Aunque esta ecuación no te sirve Porque Está operando las otras dos Uy, el otro no sé hacerlo yo